No se ve, pero ella escribía cartas a un hotel ¿A dónde dijo él? No se ve, y no lo ves, pero la esperas solo en un café Los días y ese mes Y años sin hablar, pasaron los ojos buscando otra vez Del sol y del mar algo presintió La luna se escondió, el pájaro voló Y vuelven a querer los niños del ayer Y un día en primavera no pudo respirar Cuando lo vio pasar Corría entre los autos y gritó su nombre entre la gente Y años sin hablar, pasaron los ojos buscando otra vez Del sol y del mar algo presintió La luna se escondió, el pájaro voló Y vuelven a querer los niños del ayer Los niños del ayer Los niños del ayer Sus ojos de alegría, en sus manos, en sus manos La piel que se reía, le dijo tantas cosas No pudo terminar, no había que aclarar Y años sin hablar, pasaron los ojos buscando otra vez Del sol y del mar algo presintió Oh 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 Oh